Corrientes, frente a la tragedia que vivió Corrientes. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance todo el fin de semana. Y antes también estuve hablando con el Gobernador. Y Corrientes llama la atención de toda la Argentina, obviamente. Acaba de vivir una tragedia Corrientes. Pero hemos puesto todas nuestras fuerzas para ayudar. Lo que es verdad es que no escribimos Twitter por eso. Lo que es verdad es que no hacemos publicidad con eso. Pero hemos mandado a todos nuestros bomberos, hemos mandado a todos nuestros hidrantes, hemos mandado a todos nuestros helicópteros para tratar de apagar eso. Hemos mandado a todos nuestros brigadistas. Han ido todas nuestras fuerzas de seguridad. Ha ido ayer el Ministro de Agricultura con su vicejefe de Gabinete para hablar con los productores y preguntarles qué necesitan para poner rápidamente esto en funcionamiento. Porque la Argentina es una. No hay una Argentina del centro y una Argentina periférica. No hay pueblitos y ciudades. Hay argentinos que necesitan de que la Argentina se levante. Y con esa decisión queremos encarar el futuro. Y tengan confianza. Porque no se va a detener ninguna obra de la que estamos haciendo y vamos a hacer más obras. Gracias. 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 Gracias.